¿Sorpresiva o no tanto? Yo no diría que ha sido muy sorpresiva, pero bueno, ha sido una entrevista que además ha salido en la portada del Marca. Podríamos hablar aquí que bien que la Fórmula 1 goce de toda esta salud. Es cierto, la Fórmula 1 interesa, pero ha sido un poco como voy a pronunciarme porque estos días ha habido mucho ruido, muchas cosas que no todas son ciertas, mucha noticia falsa, mucha falsa tensión y ha dicho Sainz voy a hablar, voy a dar mi visión y así todos la tenéis aquí. Y me parece bien, me parece bien. Vamos a comentar algunas cositas que ha dicho. Primero, se ha declarado alonsista, es algo que ya sabía todo el mundo. Ha dicho, si yo estuviese en casa viendo la Fórmula 1 también estaría apoyando a Fernando. De hecho, ha sido Fernando el que ha hecho que él llegue a la Fórmula 1, que se enamore de este deporte, el típico discurso, pero luego dice, resulta que hay otro piloto español, que además está en Ferrari, el mejor equipo de todos los tiempos, y que lo está dando todo por conseguir su segunda, la 34, para España. Nuevo lema. Vamos a por la 34, Manuel. Ya por la 35, ya por la 36, ya por la 37. Y es más, para España, este año llegará mínimo la 35. Pues por el culo te la hincó, fíjate. Ves, si es que yo sé lo que te gusta, Carlos. Una buena rima. Las dejaba ahí el aliup. Antes de entrar con el tema de Carlos Sainz, una cosa que sí que he visto, o sea, no mayoritario, las cosas como son, tampoco creo que sea así. Como tontos en todas partes, yo ya he tenido que ver comentarios de, justamente en el Gran Premio de Azerbaiyán, una de las cosas que critica Fernando Alonso, es este compadreo de Carlos Sainz con la prensa, este posicionamiento, este no sé cuántos. Vamos a ver, Carlos Sainz ha hecho una entrevista en marca, hace una semana, Fernando Alonso hacía lo mismo. O sea, me parece algo totalmente bueno que hablen con los medios de comunicación, seguramente ya estuviera programada esta entrevista, las preguntas no, las preguntas obviamente pues habrán cambiado un poquito y también Carlos Sainz querría que le preguntasen sobre estos temas, pero es que además conforme lo pienso y tampoco nos metemos si te parece más en sus declaraciones porque el tema de Carlos Sainz, Fernando Alonso, tenemos un podcast, el de Arrebufo del lunes, donde hablamos justamente de esto. Hay seguidores que están actuando como si de británicos se tratasen, o sea, están siendo la perfida Albion personificada, están cayendo en el, bueno, es que aquí hay que ser objetivos, ¿yo por qué tengo que apoyar a Carlos Sainz por ser español? Yo tendré que ser imparcial entre pilotos y si Pepín es mejor que Carlos Sainz, pues apoyaré a Pepín. Si tú quieres hacer eso, estás en tu derecho, no voy a ser yo quien te diga que no. Yo lo que te digo es que simplemente lo más normal y habitual y lo que sí que creo que lo que no puedes criticar a la gente que lo haga es por una cercanía cultural, por compartir país, por lo que sea, apoyar al piloto español, apoyar a Carlos Sainz en este caso, apoyar a Fernando Alonso en tenis, tú vas con Nadal. ¿Habrá gente que le guste más Federer o Jokovic? Sí, pero por norma general, la gran mayoría va con Nadal y por mucho que nos montemos películas, no es por sus valores, no es por su no sé qué, es porque es español. Y ahora apoyas a Alcaraz porque es español. Y en golf, que no tenemos ni puta idea, te gana Ram y lo apoyamos porque es español y punto. Y no es nada malo. Y además, decía lo de los británicos, porque este argumento, gente que ahora aboga por esa imparcialidad, que es que por eso tengo que parecer británicos y de que no hay que apoyar a Carlos Sainz por el mero hecho de ser español, si hace dos o tres años, o qué coño, dos o tres años, si hace dos semanas, les preguntasen sobre este tema, te dirían el discurso que yo comparto, que acabo de decir, y que por ejemplo se lo he escuchado mil veces a Antonio Lobato, porque a un narrador de tenis no se le exige que sea imparcial, sino que se entiende que lo habitual es que vaya con Nadal. Porque a un narrador de fútbol, cuando juega la selección española, no se le exige imparcialidad, sino que vaya con la selección española de fútbol. ¿Por qué a nosotros nos tiene que exigir imparcialidad en la Fórmula 1 lo normal es apoyar a Fernando Alonso? Porque es español, más allá de que estemos de acuerdo sí o no con sus valores. Y ese pensamiento creo que lo teníamos todos y desde hace un tiempo para acá, esos mismos alonsistas que defendían esa forma de pensar, ahora ya han mirado. Y que Fernando sea español no ha influenciado para nada en que les guste. Nada, ¿eh? Ni que sea de Asturias, nada, 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 nada. Simplemente es porque están de acuerdo con sus valores, con su forma de pilotar y, oye, ahora en vez de a Sainz van a apoyar a Russell o a Verstappen, aunque no compartan país con él. Que derecho estáis. O sea, que podéis hacerlo. Yo te digo que es contradictorio contigo mismo. Y es creo que mayoritariamente en España, en la Fórmula 1 se apoya a Fernando Alonso en primer lugar y a Carlos Sainz en segundo. Creo que tampoco tenemos que vender como mayoritarios, sesgarnos tanto por las redes sociales y empezar a decir que la gente odia a Carlos Sainz en España. No. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas que ha dicho él. Se siente muy querido. Sí, sí. No iba a decir lo contrario, aunque fuera así, también es verdad. Bueno, podría haberlo dicho incluso. En un arranque de sinceridad y de sentirse un poco atacado estos días podría haber dicho, pues hombre, me molesta un poco todo este odio que ha surgido, porque tendría razón al decirlo. Pero también es normal que haya dicho eso, que se siente muy querido y todo eso. Yo lo hubiera criticado si lo hubiera dicho, porque lo hubiera considerado poco inteligente. Porque a la gente que no le gusta a Carlos Sainz se iba a sentir atacada y a la gente que le gusta justamente se iba a sentir de menospreciada. Hubiera generado, hubiera generado polémica, hubiera generado rechazo. Entonces, sobre lo que decías de esto de la imparcialidad y tal, simplemente sintetizar que no hay nada peor que la imparcialidad forzada. Y esto pasa. Y que la imparcialidad directamente. No le pongas un apellido. Sí, bueno, pero que hay gente que sí que desconecta y que una vez enciende la pantalla y se pone a ver los cochecitos, realmente se fijan los coches y no se fijan en la nacionalidad y tal. Me parece bien. Hay gente que... Pero la gente que vende el discurso de, no, 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 yo es que no voy con el piloto español porque sea de mi país. Y está forzando esa imparcialidad y haciendo ver a todo el mundo que él sabe distinguir los temas tan banales como la nacionalidad que tenga cada uno, no, no. Él se fija en otras cosas, en el talento y tal. Me recuerda un poco a los supuestos periodistas deportivos que dicen que no son de ningún equipo. Los pedreroles. Pero que sabes de qué pie cojean. Todos y cada uno de ellos. Porque los llevas escuchando. O los maldinis o los todos estos. Poner el nombre que queráis. Entonces esa imparcialidad forzada, pues chicos, yo creo que sería más productivo que dijeras yo voy con este, pero bueno, que valoro otras cosas. Valoro lo que suceda, lo puedo criticar y está bien, me parece bien. Pero de ahí a ese rechazo, no, no, yo no voy con este porque sea de mi país. Yo soy superior a eso. Ahí ya me parece un resbalón. A mí el término imparcial no me molesta tanto, me molesta más objetivo. Los que son objetivos. Los adalides de la objetividad. Por ejemplo, comentabas el tema de la nacionalidad. Yo sí que creo que hay gente que no se fija en la nacionalidad. Yo lo que no me creo es que ahora haya gente de veintipico años, de treinta años, que no te reconozcan que cuando empezaron a ver la Fórmula 1 en 2002, 2003, 2004, por Alonso, lo hicieron cuando tenían diez años, siete años, seis años, por la forma de pilotar que tenía el asturiano o porque lo consideraban un pilote diferente. No, era porque se llamaba Fernando, te sonaba algo de aquí, tenía un coche que encima te parecía la bandera de Asturias en tu niñez y que, oye, que era español. Luego has podido ir creciendo y puede ser que ahora valores otras cosas. A mí lo que me molesta es la imparcialidad porque habrá algunos, como te digo, no se fijarán en la nacionalidad, pero se fijarán en carácter, en equipo para el que pilotan, en ideología, en forma de comunicarse por redes sociales, en belleza física, cada persona tendrá sus sesgos. En el mío yo admito que es la nacionalidad y la cultura. Me parece mucho más real y un ejercicio de transparencia mucho más coherente con nuestros oyentes, por ejemplo, decir, oye, nosotros somos, te hablo de nuestro caso, un podcast español, vamos a intentar ser imparciales en nuestras opiniones, pero obviamente queremos que gane Fernando Alonso, queremos que gane Carlos Sainz y si ninguno de estos dos ganan, queremos que gane Checo Pérez, que es el piloto hispano y es el con el que compartimos lengua, con el que compartimos cultura. Y luego además que sepáis que Verstappen nos caeis simpáticos, que a Hamilton le tenemos un poco de tierria, que a Azule tenemos asco y que pensamos que Albon es un holograma pero un grandísimo piloto y que Ocon le vemos nivel para ser campeón del mundo. ¿Por qué? Porque diciendo esas cosas, dando ese ejercicio de transparencia, el oyente que no es tonto, y basta ya de hacer tonta a la audiencia, que este es un problema que tiene muchísimas personas, dirá, ah vale, a Fernando Alonso aquí le han justificado porque son fans de Fernando Alonso y me lo están avisando, aquí a Azule han metido un palo de más, porque es que la verdad es que los cabrones le tienen un poco de tierria a Wan Yuzu. Me parece muchísimo mejor que si nos plantásemos aquí delante del micrófono, y esto lo hacen tantísimos periodistas en la Fórmula 1, sobre todo británicos, diciendo, no, no, a mí que Fernando Alonso, que Carlos Sainz sean españoles o Checo Pérez hispano no me influye, yo a los 20 pilotos en este programa que sepáis que los tratamos y analizamos por igual, porque es mentira, es que es imposible, todos tenemos filias y fobias, y sobre Carlos Sainz además hay una cosa, y cojo las primas declaraciones y pasamos a otras que ha hecho, cuando comenta que es fan de Fernando Alonso, es que es palpable, es que él lo ha admitido, él se aficiona a la Fórmula 1 por Fernando Alonso, Gran Premio de España, siendo un niño, él había cogido incluso miedo a los kartings y casi lo retoma por él, o sea, ha sido una figura relevante en su trayectoria, él incluso admite que posiblemente sin Fernando en varias etapas de su carrera ahora mismo no estaría en la Fórmula 1, entonces, y además, que si hay un piloto al que por su forma de expresarse, por su forma de reconocer ya no solo a otros miembros de la Fórmula 1 del Motorsport, sino en general deportistas, Carlos Sainz es de los que está viendo una competición de cricket y a la que vea un español va con el español, ya puede ser Saddam Hussein. Bueno, una cosa te digo, justamente de ser español nadie puede acusar a Carlos Sainz de decirlo, no, yo es que no me siento español, no voy con un español, otra cosa no, pero español se siente un rato. Y espérate, ojo, como en el Gran Premio de España, algún iluminado se le ocurra decirle en las distancias cortas, ¡Pakistaní, Pakistaní! Porque puede haber sorpresita. Yo apoyo a Carlos Sainz, pero en caso de no hacerlo, no me metería con él, porque me mete una hostia y me pone a bailar. Es un tío que otra cosa no, pero fuerte está. ¿Tú crees que va a votar en las elecciones del día 28? Yo creo que sí, a pesar de que tiene Gran Premio de Mónaco, pero votará por correo. No te lo comento por cualquier cosa, y es que hay una cosa que tenemos muchísimos oyentes, entonces, por desgracia, mínimo uno, si no nosotros, va a pringar. Os puede tocar mesa electoral, y si os toca mesa electoral, os perdéis el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Sí, porque no podéis poner de excusa, no, es que ese día tengo carrera, tengo carrera a mediodía, me puedo ausentar. No, no funciona así, amigos. La democracia es así. ¿Por qué lo sabemos? Porque como dos buenos neuróticos, lo hemos comprobado, y hemos mirado que hasta el día 6, estamos grabando día 4, te puede llegar la carta de Hogwarts. Sí. ¡Ay! ¿Qué seré, Gryffindor? V9 es un servicio público, si lo piensas. O sea, estamos aquí hablando que sí, que pilotos españoles, sentimiento nacional y tal, y pasamos a boletín elecciones día 28 de mayo. O sea, increíble. Yo había... Mira, Pedro Sánchez, te voy a mandar un mensajito. Como se te ocurra que V9 no se pueda grabar el domingo porque o Carlos o yo estamos presidiendo una mesa electoral, mandamos a nuestras huestes. Asaltamos la Moncloa. Te digo una cosa. Si eso sucediera, si nos llamaran a la mesa y nos perdiéramos el gran premio, anda que no saldríamos aquí diciendo que hay una estrategia, hay una conspiración judeomasónica, no nos quieren en la podcast Esfera. Saldríamos aquí con todas las armas posibles. Así que cuidadito, cuidadito. Es que la batalla gobierno de España, V9... Es que vamos, o sea, con lo pringaos que somos, ahora mismo está el cartero, mientras grabamos esto, está el cartero introduciendo la carta en el buzón, Manuel. Yo me escondo. Yo me hago un anafranca hasta el día 28. No, yo les digo que he muerto. Yo lo que he pensado, o sea, en caso de que te llaman... Porque claro, tú estás obligado a ir. Por ejemplo, hay gente que te puede tocar de sustituto. Si tú te plantas y finges ser muy, muy idiota, ¿qué posibilidades hay de que te manden para tu casa? Esa es buena, ¿eh? O sea, tu imagen... Claro, yo llego por la mañana al colegio y me pongo ahí... Estoy escuchando cantar a ese pajarito. Claro, yo con mi armónica... Voy a ponerme una carrera de canicas en el móvil. Y los procuradores que haya por ahí dicen, niño, vete a casa. Venga, tira, tira para allá. Me he traído una armónica para amenizar la espera. Hola. Yo tengo un podcast de Fórmula 1. Me gusta Fernando Alonso y Carlos Sainz. ¿A ti quién te gusta? Lo llamaremos la gran coartada, amigos. Esto va a ser la gran coartada. Porque yo ya doy por hecho que vamos a ser presidentes de mesa. O sea, ya... Hay que asumir. Para una vez que nos toca presidir algo, que fuera eso. Más cosas que ha comentado Fernando Alonso. No, Carlos Sainz. Se parecen un poquito, según algunos. Según otros, no tantos. Ha dicho una cosa que parece a veces que tenga como un poquito de segundas intenciones el utilizar estas palabras. Yo creo que va más de que le habrá preguntado el entrevistador con unas palabras similares y él ha cogido el guante. Hay que recordar que la 33 es de Carlos Sainz. La victoria 33 para España. Y también ha dicho que lo que espera no va a decir otra cosa. Que quiere conseguir su segundo triunfo en Fórmula 1. Es decir, la 34. A mí esto me da para lanzarte una pregunta. Venga. ¿Quién crees que va a conseguir la 34 para España? Yo ahora mismo veo más fácil a Fernando Alonso consiguiéndola. Yo creo que también, pero no lo veo algo tan claro. O sea, no lo veo descartable al 100% de no, no, Carlos Sainz no lo va a hacer. Pero ahora mismo veo más fácil que Alonso en ese Aston Martin gane a que gane Carlos Sainz. Hasta cierto punto. O sea, quiero... ¿Ves? Pues yo tengo dudas. O sea, por pilotaje sí, porque Fernando Alonso es mejor. Pero ¿a quién crees que le puede costar más dar el paso a ganar carreras? No a que pase algo raro que ahora mismo parece la única forma de que gane alguien diferente a Red Bull y se choquen Verstappen y Checo Pérez. Quizás el segundo coche no. Seguro que el segundo coche es el Aston Martin. El candidato en Miami a ser tercero posiblemente la lucha esté entre un Mercedes, Leclerc y sobre todo Fernando Alonso creo que especialmente si hace una buena cual y ese Aston Martin, y él también, es el grandísimo candidato. Pero quizás el de repente plantarte un fin de semana y hostia, ¿tiene un coche para ganar? Quizás por nombre, quizás por historia, que también ha comentado Carlos Sainz en estos temas, o quizás porque yo soy más ferrarista de lo que debería, creo que igual Ferrari tiene más papeletas. Solo por nombre, presupuesto y por mil motivos. La cosa es que Ferrari tenga las papeletas y que Carlos Sainz sea el que tiene las papeletas. Ya, pero bueno, ha habido un post de V9 que ha tenido mucha fama estos días. Ha indignado a muchos Leclercistas el post. 3-1. 3-1. Y delante de la clasificación. De momento el líder del equipo es Carlos. Mucha gente en ese post se nos ha quejado de que por qué poníamos un 3-1 a Carlos Sainz cuando Leclerc ha tenido dos abandonos y luego en casos como Williams o Alpine había un 2-1 precisamente por abandonos. Machos. Igual no habéis visto las carreras. El 2-1 es porque han abandonado los dos coches. Entonces ahí, ¿a quién le das la ventaja en la comparativa? A ninguno porque no ha acabado ninguno. Esa es la explicación. Se podría hacer, ¿eh? Si hay dos abandonos se podría hacer directamente. Bueno, quién ha durado más vueltas, quién estaba por delante, quién estaba delante en Quali, quién nos gustó más ese fin de semana. Claro, hay mil formas, pero como ha sido el post de Carlos Ortigosa, pues lo ha hecho según su criterio y sus condiciones. Punto. Tampoco tiene muchísima más historia. He sido objetivo e imparcial. 3-1. Es que además el post es maravilloso porque luego tenemos a Fernando Alonso ganando 4-0 a Stroll y sobre todo a Yuki. A Yuki Sonoda, ¿a ti te he dicho que The Breeze no me gusta? ¿Te lo he comentado alguna vez? ¿Alguna vez? Alguna vez te lo había oído, pero no recordaba. Más cosas de Carlos Sainz. Y aquí sí que voy a pecar muy de lo que comentaba antes de que os tenéis que fijar quién lo dice, a quién se apoya, etc. Y que ya sabéis que aparte soy ferrarista. Todo el mundo ve a Carlos Sainz ya de salida en Ferrari. A mí es que me parece una pareja muy buena. Me parece un dúo muy bueno Sainz-Ferrari. Y creo que se equivocaría mucho. En el corto plazo quizás Carlos, pero sobre todo los italianos, sería una confusión gorda. Porque Carlos Sainz, por mucho que lleve un inicio de temporada normal, no malo, o sea, es que he visto a veces clasificaciones de prensa británica e Italia y lo colocan como por rendimiento el decimoctavo piloto de la parrilla, cosas así, me parecen una salvajada. O sea, es que yo no veo que ha hecho un mejor inicio que Leclerc. O sea, si Leclerc ha tenido problemas es su puto drama, no el de otros. Es como si me dijeras que en 2022 Carlos Sainz no estuvo tan mal porque tuvo problemas a inicio de año. Ya a veces buscado. Lo de Leclerc en Australia fue su maldita culpa sin ir más lejos. O si no tenemos tantísimos grandes premios. Pero no te lo digo desde el punto de vista del liderazgo, sino justamente el contrario. Carlos Sainz es un tío que creo que independientemente de a la estrella que le pongas de compañero, de que renuevas a Leclerc, de que vas a optar porque tu primer gran piloto va a ser Norris, de que vas a marcarte una machada histórica y vas a poner dos o tres años a Hamilton. Da igual. Independientemente a quién le pones, sabes que te va a sumar puntos, que te va a cumplir. ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? ¿Que va a ser algo que nos va a amargar la existencia? ¿Verle en ese papel quizás de segundo piloto? Pues sí. Porque nosotros lo que queremos es que gane y que le diré. Pero como poco te va a dar eso. Te va a dar esa consistencia que tantos puntos suma al final de temporada. Y luego además, que es que es un tío muy formal. En su caso es guapo, fuerte y formal el tío. Sabes que te va a defender a Ferrari. Sabes que va a casar bastante bien con ciertos sectores en Italia. Que va a casar con ciertos mercados. En ciertos sectores en Italia tiene muchas interpretaciones. Con Giorgia Meloni. Darle la que queráis. Pero bueno, fuera de bromas. Que es un tío que se va a plantear delante un micrófono. Y te va a decir que Ferrari es el equipo más grande de todos los tiempos. Y no solo porque sea el piloto de Ferrari, sino porque probablemente se lo crea. Veo difícil. Y que encima te trae patrocinadores y de todo. Me parece un dúo muy bien formado. Ha nacido bien, que es una de las expresiones que tanto gusta. Y aunque también critiquemos mucho a Leclerc y al propio Sainz y tal. Ya no solo me parece un buen dúo Sainz-Ferrari. Sino la pareja Leclerc-Sainz en Ferrari. O sea, en líneas generales, sin entrar a cómo se comporta Ferrari. Cómo se baja los pantalones con Leclerc. Cómo salen siendo un poco la putita va a ser a veces. Pero en líneas generales me parece una buena pareja sobre la que construir un proyecto. Otra cosa es que luego sepan construir ese proyecto que está visto que no. Pero bueno, vamos con más cosas. Vamos a avanzar un poco porque llevamos 40 minutos para una noticia. Pero hablando de Fórmula 1, 5. Tampoco nos volvamos locos. También es verdad. Bueno, ha dicho que no tiene ningún problema con Fernando. Y que van a tener más batallas en pista y todo eso. Yo creo que eso es algo normal. Vamos a avanzar.